Es tan solo un día más Y te levantas otro día y cada día Buscándole razón a tu existencia Buscando las razones de tu historia Y solo ves en ti un día más Y sales dispuesto a comerte el mundo A vencer todas las batallas que te lleguen A ganarte el pan para ti y tu familia Y solo encuentras en sí un día más Y es verdaderamente eso Solamente un nuevo día Simplemente una rutina Es tan solo un día más Y por mucho que te empeñes Aunque venza tu optimismo Te repetirá siempre a ti mismo Que tan solo es un día más Y cuando quieres de pronto acordar La vida se te echó encima ya Te habrán pasado muchísimos días Pero aún te queda un día más Y es verdaderamente eso Solamente un nuevo día Simplemente una rutina Es tan solo un día más Y es verdaderamente eso Y es verdaderamente eso Y es verdaderamente eso Solamente un nuevo día Simplemente una rutina Es tan solo un día más 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 Y es tan solo un día más Esperen la rutina